Hola Almas Cósmicas, en esta ocasión les voy a hablar de una técnica conocida como el péndulo, que ya desde 1922 era utilizada por un médico. Esta técnica es similar a la de un péndulo normal o tradicional que conocemos, solo que en lugar de usar un péndulo o unas varillas, lo que usamos es nuestro propio cuerpo. Mediante esta técnica este médico y distintos terapeutas lo que han hecho es detectar malestares, creencias, bloqueos, enfermedades y quien dice si se tiene o no se tiene ese problema es nuestro propio cuerpo, nuestras células. ¿Y por qué funciona? Pues porque nuestro cuerpo está lleno de energía, de un campo magnético, al igual que todo lo que nos rodea, por eso nuestro cuerpo puede funcionar como un péndulo. Para ello, si nunca lo has hecho antes o no estás muy familiarizado con este ejercicio, lo primero que hay que hacer es relajar tu cuerpo, así que te pido que sigas las instrucciones que te voy a dar para que vayas relajándote. Ya sabes, lo usual, irte a un lugar donde estés tranquilo, tranquila, donde nadie te moleste y te coloques sentado o sentada, vas a cerrar tus ojos. Cerrando tus ojos empiezas a inhalar profundo, exhalar profundo. Cuando inhalas, eres consciente de tu inhalación. Cuando exhalas, relajas tus músculos y toda tensión. Una vez más, ojos cerrados, inhalando, exhalando. Muy bien, y de nuevo inhalas y exhalas. Con tus ojos cerrados y tu respiración así, consciente y profunda, lo siguiente que harás es ir relajando tu cuerpo. Vas a relajar tus pies. Muy bien, ahora tus piernas, tu vientre, tu espanta, tu pecho, tus hombros, relájalos, libera la tensión. Brazos, brazo derecho, brazo izquierdo, tu rostro, relaja sus músculos. Muy bien. Y así, una vez que ya estás más relajado o relajada, podemos hacer el ejercicio del péndulo. Para este ejercicio lo único que necesitas es tu cuerpo. Vas a colocarte de pie, de preferencia mirando hacia el este, pero hacia cualquier punto cardinal. Está bien y se puede realizar. Con los pies un poco separados, más o menos a la altura de tu cadera, vas a cerrar tus ojos y vas a formular la pregunta. Pero antes de formular la pregunta, quiero que te familiarices con esta energía del péndulo en tu cuerpo. Estás de pie, con tus pies separados, cierra tus ojos, pon atención en ti, en tu corazón, en tu respiración, que nada te distraiga. Muy bien. Y vas a pedir a tu propia esencia que tu cuerpo funcione como un péndulo. Solo piénsalo. Ya lo pensaste y ahora en voz alta vas a decir, sí. Y fíjate lo que pasa con tu cuerpo. Qué movimiento tiene. Si no notas movimiento, relájate y repite una vez más el sí. Ahora lo que harás es relajarte, cerrar tus ojos y decir en voz alta no. Y notarás que el movimiento en tu cuerpo es diferente cuando es afirmativo a cuando es una negación. Ahora sí podemos empezar a formular preguntas para que nuestro cuerpo nos diga la verdad. En este video haremos preguntas relacionadas con el tema del dinero. Así que te pido que de pie, con tus ojos cerrados, concentrándote en tu cuerpo, repitas lo que yo voy a decir. Vas a decir, el dinero corrompe. Y pon atención a tu cuerpo. Tienes la respuesta. La siguiente frase que vas a decir es, es difícil ganarse el dinero. Pon atención a tu cuerpo. Muy bien. Siguiente frase, el dinero es peligroso. Me da miedo tener mucho dinero. Muy bien. Y una última. El dinero separa a la familia. Tu cuerpo te dio la respuesta. Puede ser que tú no estés consciente de lo que acaba de responder tu cuerpo o no lo creas, pero tu cuerpo ya te dio la respuesta. Tus células, tu energía. Con esta técnica del péndulo puedes hacer una serie de preguntas. En este momento lo que hicimos fue detectar cinco bloqueos relacionados con el dinero. Ahora, si tu respuesta fue afirmativa a alguno de estos bloqueos de dinero, te voy a pedir que detectes cuántos fueron. Te coloques una vez más sentado, sentada en un lugar donde nadie te moleste. Muy bien. Vas a cerrar tus ojos y vas a pedirle a tus ángeles, a tu propia conciencia divina y a ti, que te muestre así con los ojos cerrados el lugar donde está ese bloqueo. Y vas a visualizar tu cuerpo. Y dentro de tu cuerpo, lo más probable que sea en tu cabeza o en tu corazón, si es una emoción la que impactó ese bloqueo de dinero o si fue una programación mental, estará en tu cabeza. Cierra tus ojos y muera atención para que tus ángeles te muestren el lugar exacto donde está ese programa o esa creencia. Cerrando tus ojos, los visualizas, ¿sí? Los vas a visualizar como pequeñas bolitas. Los visualizas y le pides a tus ángeles que transmuten ese programa en algo hermoso y que se lo lleven lejos y lo reciclen. Cerrando tus ojos, visualizas en qué lugar están. Sientes como una energía de luz, que son tus ángeles, sacan ese programa, se lo llevan, lo envuelven en luz violeta para transmutarlo y lo reciclen. Se va lejos. Y así has quitado ese bloqueo. Cuando termines de quitar estos bloqueos que detectaste ahorita, respiras profundo, agradeces a tus ángeles, a ti y abres tus ojos. Este ejercicio del péndulo puede verse afectado si por ejemplo ese día has tenido mucho estrés o situaciones complicadas que te han puesto las emociones a flor de piel o muy, muy alteradas. Si es el caso, te recomiendo mejor no hacer el ejercicio del péndulo hasta que estés más tranquilo o tranquila. O bien, es un día en el que no has tomado suficiente agua y estás deshidratado. También te recomiendo que tomes agua y te relajes. Para realizar este ejercicio, lo importante es que estés concentrado en ti y en tu cuerpo, estés tranquilo, tranquila y bien hidratado. Si te gustaría que siguiéramos haciendo este ejercicio del péndulo con tu cuerpo para detectar distintas creencias y programas, házmelo saber para hacer un próximo video de este tema. Y si te gustó este video, te pido que le des un like. Si lo que aquí se dijo, consideras que es interesante y puede ayudar a alguien más, compártelo. Y si lo que brinda este canal, consideras que es de utilidad, te invito a suscribirte. Es gratis. Gracias y hasta el siguiente video. Almas Cósmicas Almas Cósmicas Almas Cósmicas